¡Ay, maldición! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! Porque, bueno, como pudieron ver al principio del video, no sé si ya lo puse, tenemos nueva intro del canal y no sé por qué tengo la manía de cambiar la intro cada cierto tiempo, pero es que le decía un amigo, se me viene una idea y luego ya no se me viene ni idea, no sé qué digo, pero bueno, básicamente se me viene una idea y si no la hago en ese mismo instante ya nunca la vuelvo a hacer, así que, pues bueno, preferí perder como una hora de mi vida haciendo la intro y pues no sé, me gustó mucho como quedó. Es muy sencilla, o sea, me gusta mucho hacer, este, no sé, intros sencillas, pero bueno, vamos a continuar, peleé con un, a ver, peleé con un Koopa, si no estoy mal, o con un enemigo, antes de acabar el episodio pasado, o no, después de terminar el episodio pasado, y pues por eso tengo 96, o sea, me dio como 4 en la experiencia si no estoy mal, así que, bueno, sí voy a cambiar, maldición, cambié a Koopa porque pensé que no lo iba a usar y pues al final sí me iba a servir. A ver, vamos, venga, es que aquí sí me sirve porque me mataba a todos, bueno, a la mayoría, pero Mario ahorita me mata a ese Koopa, pero, ok, ah, ok, tengo una, un plan o una idea para, para los videos, en este caso de Paper Mario, va a hacerlo más dinámicos, y hacer los videos más cortos, pero al mismo tiempo yo jugarlo más tiempo, ok, perfecto, subimos de nivel, y ahí, gracias por interrumpirme, Mario, ah, ok, vamos a aumentar las medallas, y ahí está, ah, básicamente voy a aumentar la edición, y voy a reducir los tiempos, ese es un problema, tal vez, porque, ah, espérate, eh, porque me ataca, maldita sea, espérate, es que no sé si cambiar algún barrio, espérate, a ver, ya, a ver, entre la verdad, sí, entrele, eh, yo le salté, camposo, y luego, así es que se bugue toda la pantalla, ah, bueno, ahora sí me arrepiento todavía, maldita sea, es que me hacen cambiar, y aquí, a ver, voy a saltar, yay, bueno, básicamente voy a hacer cortes en el episodio, muchos cortes, entonces voy a poner nada más las partes como más interesantes, y voy a estar editando mucho el, el video, básicamente es lo que voy a hacer, guau, toma, toma, ahí estamos, mismo ya le hicimos daño, y cuidado con los gumbas esos que me van a picar bien feo, ahí está, me protegí, perfecto, cuidado porque ya estamos empezando a ver muchos enemigos, y aquí es cuando la cosa se complica desde el primer capítulo, o sea, vaya, ok, nada más, eh, no sé, es que, si los mato, no, aquí sí los mato, que sadico, no comen Pokémon los debilitos, pero aquí sí los mato, ok, ya se levantan los malditos, ahí está, ok, solo hice uno de defensa al otro, pues que, que sí, ¿no? Ok, bueno, sí, básicamente voy a hacerlo de la edición, porque, como no es una serie que vea mucha gente, no se lo atribuyo a que sea por el tiempo, ni nada por el estilo, entonces, pues bueno, como, después de esta filosofía de vida, entre menos gente vea un episodio, menos gente vea una serie, voy a ir reduciendo el tiempo de los videos para no hacerlos tan largos, así que, yay, a ver, qué bueno que gasté todos mis puntos de flop, porque aquí había un bloquecito, antes de seguir, por favor, necesito poner medallas, 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 a ver, medallas, tenemos tres puntos más, ¿qué ponemos? Bueno, es que tampoco es que tengamos mucho que poner, ¿verdad? Pero, este no lo puedo poner, porque me da puntos de vida, pero, no puedo, eh, a lo mejor pongo este, y sé, cuanto más daño recibo más monedas lo obtendrá, este, este está bien, sí, de momento está bien, y este está bien, pero, a lo mejor ahorita conseguimos algo diferente o sea algo que poner porque llegamos a la fortaleza de hecho por eso mismo le bajé un poco a la música para ponerle yo música en caso de que sea necesario poner la música ok y espero no tener que volver a grabar en la mañana pero les digo es que por lo de la intro me tomó mucho tiempo tenía que editar ahora me interrumpió aquí a mario que que o qué pasa mario ya está aquí se lo tengo que decir al líder cupa rojo adiós me interrumpen más para eso de hecho la idea principal o la idea original no era la intro que ven ahorita ustedes en el vídeo era otra pero pues bien así salió como que se hizo más difícil la idea que tenía en mente y pues salió esa intro pro tipo mario word no sé me gustó no 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 espérate quiero ver qué es esta cosa ya sé que es una bomba pero quiero ver es una bomba bueno un pop bomba o pop o es que aquí está en ingles o de a los dos tenga no explotar si explota malición sé que fue un mal idea de hecho esto pero ya haber un barrio se sacrifica por el equipo ok mira es lo que pasa cuando un un compañero recibe daño como no tienen puntos de vida ellos se mueren básicamente reviven en un turno algo así bueno no se mueren se se aturden o sea son inmortales básicamente rotísimos no atacan en un turno pero es muy molesto más en el combate final porque posee atacan los dos y luego ya se está recuperando y lo atacó otra vez y supongo que las veces de que descansen dependiendo de la vida o del daño que haga no sé la verdad a ver déjame entrar llave adiós vamos a ver podemos atacar los de hecho mira toma que fue capaz o no salto que sabía que sabía que algo iba a pasar pero si le doy con el martillo tal vez no me maté a ver uno dos tres oye sí perfecto ahora le explotan la cara para no le hace daño y hay alguien más pero no 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 me ve que sea un lado solo tiene un rango para para explotar ok vamos a golpearlo así con el martillo ya ni siquiera tienes que cargar porque explota pero no no es reacción en cadena yo pensé que sí ok no hagas nada tampoco hay que jugar con estrategia y ahí está ok cuidado aunque no me vendría mal que se haga daño este mario y explota sé que la juega mal que tenía que atacar con con cooper primero bueno no hace tanto daño pero ok al menos así tengo activada lo que sería la medalla pero igual cuidado es que te voy a estar saltando todo el día y para encontrarlo escondela por favor ok mario cierra la no no sé qué dije pero a ver si el gran mario puede llegar más lejos ahora bueno pues a ver hay mario o hola tú no intentes nunca encontrarás el camino a esta fortaleza a pase que alguien está luchando por aquí que emocionante nos vemos que si más dejan la bombita fuera de momento ya me esté tapando en la desca amanezco con amanezco todo ronco y luego se me tapa la nariz pues es como el combo bombo de las mañanas no hay en mi objeto de que sirve el plan es que cupa de ataque primero la active eso y luego para no recibir daño hago esto está ese sí es el combo maldita maldita sea porque me tengo que tapar la nariz porque porque me pasa esto en las mañanas a ver vámonos y ahí hay un botón por qué por qué me pasa esto ahora en los hacks pero ahí hay un objeto que es para que esté salido de la nada a ver así que por ahí está los hacks no ok rebote p tanto repetidamente sobre enemigos hasta que fallas oye si a ver no es no es el salto no porque vamos a quitar el de las monedas tal vez parecía no protégete a fallado perfecto a ver lo voy a probar y salta repetidamente ok si nada más se ataca uno ok no fallé en el último en serio bueno pues mátalo es que está está difícil incluso con control está difícil hacer los saltos en este juego si de las pelas algo el normal y ya ven que estoy fallando lo a ver qué hace experimentos qué pasa si lo golpeó con cooper cuando está en la encaparación en tiene no le tendrá que hacer daño sí perfecto que es como el martillo ahí está ahí está ya estamos experimentando vamos a no es que objeto no ah que no sé qué hacer que son muchas bombas no el pollo no lo puedo gastar y luego si si atacó estas cosas me van a matar entonces vamos a ir de uno por uno ni modo no le digo que no me sale subo con la juego en la juego a ver si falla alguna no por favor por favor que me muero a ver a que dos ok ok ah se murió esa lol pero se tropezó ah se tropezó también que pro ahí está así así sí así sí a ver toma uuuh 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 igual no pasaba nada si intentábamos subir sabiendo que había un estaba el techo o sea a fuerza lo teníamos que bajar digo pues si se preguntaban qué había arriba ahorita había no sé la trifuerza o algo así uuuh pero no uuuh uuuh ok enemigos vengan tenemos la parte de abajo esto es agua de coco y tenemos acá vamos a ir para acá se ve que aquí hay una como horda de enemigos uuuh no no puedo saltar y eso que soy super mario ok ahí voy entré en el le no nunca le puedo saltar a este mendigo volcarlo fuerte au ok sin problema sin problema estoy aguantando como un campeón eh como un campeonísimo es que les digo o sea el problema es cuando son varios enemigos porque atacan todos a la vez aquí tan poquito pero como tengo tan poco tan pocos puntos de corazón puedo morir en cualquier instante igual la serie no se va a acabar cuando muera o sea voy a seguir el chiste es pasándose el juego ah maldita sea ahi esta es que no se cuando vaya a haber un bloque de curación pero no conviene gastar ahi esta ok hay que jugar como como un prudo ah bueno puedo gastar un super salto no toma ok uno menos a lo mejor me convenia haber golpeado mejor al otro porque es el que estaba atacando toma vamos 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 oh maldita uno de vida uno de vida uno de vida ah mato totalmente en ese uno de vida eh amigo ok uh tengo que aguantar eh tengo que aguantar tengo que atacar a ese primero a esos dos espérate 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 calma es que no quiero ser lo que tu fuera de combate maldita 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 ahi esta ok vamos a cuidarnos en cuanto podamos cúrame cúrame ok 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 ahora tenemos dos ahi esta ya 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 tranquilos tranquilos esta no es regla de cuidarnos fuera de combate pero si quisiera usarla o hacerla práctica o una regla oficial ok adios kupa adios dame mi experiencia que tal queda otro eh queda otro queda otro ah ah no ya ya el ultimo ok ok ya y no se como funciona eso de que mueran la pared así verdad osea la entrada seguimos y oh dios mio espérate que hay fuego hay fuego y me muero espérate ahi esta cooper no vengas nooo el suicidio ah ok nos salvamos esta entonces que pasaba algo si intentaba saltar esa cosa a ver ahorita o sea como que se mueve más rápido lo voy a intentar es como un minijuego ok ok me da moneditas ajá wa estaremos justo encima de oh dios ya que no se note que es una trampa xd wa wa vale perfecto creo a o uy parece que mal esta aqui ya que no se note que es trampa x2 no pero es que es tan evidente que es trampa pero es que no podemos hacer otra cosa y eso es lo que mas me duele y no hay un bloque guardado no eso es que me atacó de repente ah eh las ay dios mi vida ah pero el que no arriesga no gana voy a perder eh no lo atacó mal bye maldita sea no no puedo escapar con cooper no puedo escapar con cooper a ver ay dios ni siquiera me alcanzo para hacer el golpe maldición estoy retrasadisimo ay dios no puedo perder aqui eh no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ahi esta ay dios ay dios es que no no he guardado me devuelve todos los nueces espérate espérate eso que es eh la solución hace que todos los remedios se duerman un rato a ver puede que las este cajetiando aqui eh me hubiera curado ay duérmanse ahi esta ok 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 perfecto perfecto es que estas cosas me atacó de la nada ni la habia visto porque me atacan asi ahi esta malditos no vayas el trampa xd ahi no como no lo viven y ah lo caemos como papel ese fue un buen detalle de hecho wow no puede ser como es que funciono digo que jaja perdedor te lo mereces picaste mira si se mueve mas rapido wow no me lo esperaba ahi un bloque hermoso wuuu ahi esta hay un bloque para guardar eh que que fue eso de donde has caído has caído wow hola wow a ver necesito salir de aqui eh ayúdenme bombas rebelense ante la sociedad digo que a ver ah a que que por que estoy encerrado aqui la verdad no se porque soy una amenaza wow wow calmada es que chaparritas son mas peligrosas digo que no podria aguantar aguantarlo mas asi que explote acerca de ellos el terrorista tambien salio esta tipa y eso fue un error las mas copas no les gusto asi que me pues a quien le hubiera gustado que les explotase la cara amiga entonces se encerran el resto de los bombas porque pensaban que se levantarían contra ellos wow el el no eso se maneja mucho a la realidad no tanto de que explote verdad pero bueno tal vez eh ya sabes que rebelión bomba que opinas mmm ah lo siento es una larga historia lo se de todas formas mario queremos salir de aqui crees que podrias ayudarnos a salir de este lugar por favor eh si nos ayudas prometo que te devolveré el favor si y ahí oh oh que bien seamos buenos amigos no lo se seamos un gran equipo ok conseguimos a bombete wow que explota yeah básicamente esta aprobó la habilidad de ella aunque casi no la usa en combate porque es que sus habilidades son muy iguales ah casi me olvido no te voy a mencionar lo que puede ser seré tonta mi especialidad es explotar wow mira wow hola ves si hay que estás en el muro probablemente pueda romperlo déjame intentarlo puff 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 protégete a ver no hace nada verdad esta es tonta porque porque se tuvo que esperar a que mario llegara si ya lo puede hacer sola osea fuese ahorita que mario la empuje o la aviente ahí está salgamos de aquí libertad ah maldición me quedé rodando ahí eh que es todo ese ruido eh traidores estos hola a poco hablaban ustedes eh que mario que haces aquí nada bueno seguro atraparle atraparle apretando el botón no se apretaba ok ok eso no está difícil de hecho a ver cambio vamos a ver la bomba de bombete wow solo apretar el botón 4 de un golpe leen esta rotisimo ok bombete va a explotar wow maldición wow explotó la maté ah ahí está bueno da igual porque ya ganamos yeee tu tu como abusar de sus compañeras digo que yeee a ver nos cuidamos y voy a buscar un bloque de guardado ah bloque de guardado me acuerdo que en una terraza había algo así pero bueno voy a dejar el episodio por aquí porque llevamos media hora espero que les haya gustado el video no se como lo voy a editar pero si va a llevar un poco más de edición y pues nos veremos en el siguiente episodio de Perito de Mario a ver si lo puedo subir hoy adiós